Somos ríos de odio desembocando en alegría Somos niños jugando en la calle hasta que acabe el día Somos como canciones sonando en un disco rayado Somos la cara verde de una cinta que nunca ha sonado Somos Palma viendo anochecer desde tu coche viejo Somos Barna, Valencia y Madrid después de un concierto Somos la Torre y Fer encendido el 14 de febrero Somos dos inmigrantes hablando un idioma extranjero Cuando tenga valor para hablar diré que tengo miedo de vivir Sin volver a escuchar como suena un tequero Somos el resultado de todo lo que hemos vivido Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos aquel avión que salió un día de barajas La parada de taxi al salir me esperas apoyada Somos cada semáforo en rojo con beso incluido Somos un no te vayas amor, quédate conmigo Somos un libro de Picasso y un caballero andante Somos el principito que un día se fue de viaje Como un kamikaze que llora en su última cena Somos dudas flotando pensando en que vale la pena Cuando tenga valor para hablar diré que tengo miedo de vivir Sin volver a escuchar como suena un tequero Somos el resultado de todo lo que hemos vivido Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Somos todo lo que cada noche he soñado contigo Gracias por ver el video.